¿Haces la declaración de la renta cada año? Lo he preguntado al principio del programa y ahora vuelvo a hacerlo. Si es así, seguramente sabes que tú mismo puedes elegir a dónde va una pequeña parte de los impuestos que pagas. Solo hay que marcar la X. Por un lado, la X de la Iglesia, por otro lado, la X de fines sociales o como se llama también la X solidaria. También puedes marcar las dos si quieres ayudar a más personas. En Madrid a la Vista, hoy queremos volver a hablar de esta X solidaria, que cada año rellenan millones de personas. De hecho, solo en 2016 esta X solidaria recaudó 300 millones de euros que se destinaron a organizaciones sociales con proyectos de ayuda a los demás. ¿Imaginas la cantidad de cosas que pueden hacerse con 300 millones? ¿Imaginas la multitud de beneficiarios? Pero aún pueden ser muchos más y para hablar de ello tenemos con nosotros esta mañana de sábado en Madrid a la Vista a Elena Rodríguez Navarro, que es la directora de la Plataforma del Tercer Sector. Elena, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por venir a M21 Radio este sábado festivo de Puente. Además, cuéntanos en primer lugar cómo funciona la X solidaria. Nosotros marcamos la X y después, ¿qué pasa con ese dinero? Muchas gracias y sobre todo gracias y agradecida de estar aquí esta mañana con vosotros. La X solidaria, afortunadamente, la va conociendo ya mucha gente. El propósito o el objetivo que nos marcamos de las entidades sociales de acción social es seguir fomentando, seguir realizando campañas de información cada vez que se abre el procedimiento de la declaración de la renta. Y, bueno, pues informar a las personas, a la ciudadanía en general, que marcando, que solo con el gesto de marcar esa X solidaria que llamamos nosotros en la casilla 106, lo que estás haciendo es decirle directamente al ministro de Hacienda que quieres que el 07 de tu declaración de la renta vaya directamente a ayudar a las personas que más los necesitan, personas que están en situación de pobreza o en riesgo de exclusión. ¿Y qué tipo de entidades, por ejemplo, también para que la gente lo pueda entender bien, qué tipo de entidades reciben ese dinero del 0,7% de fines sociales? Pues mira, estamos, antes has dicho que la, bien dicho, que la recaudación han sido en el último año, en 2016, 300 millones. Tengo que decir que esos 300 millones no van directamente todos a entidades de acción social. Donde más o menos un 77% aproximadamente lo recibimos las ONGs de acción social y el resto se reparte entre entidades de cooperación y desarrollo y un 3% casi entre organizaciones de medio ambiente. En nuestro caso, pues las organizaciones son tan variadas como el propio sector. Sabes que el sector es muy variado, que representamos ámbitos temáticos muy diferentes, donde está, por ejemplo, la discapacidad, donde está la pobreza, donde está la atención a la infancia, a mujeres, al mundo rural, al desarrollo. La verdad que el espectro es amplio. Y lo que garantizamos con la equisolidaria es que ese dinero vaya directamente a proyectos finalistas y que el dinero llegue a estas personas que, como digo, son las más necesitadas de nuestra sociedad. Y hasta ahora ese dinero lo recibía el Estado, ¿no? Como has dicho, a través del ministro Montoro, lo recauda el Estado y también lo repartía el propio Estado, ¿no? Porque el propio Estado era el que decidía a qué subvenciones. Sin embargo, este modelo ahora va a cambiar. Ya no va a ser el Estado quien recaude y reparta, sino que el Estado va a recaudar, pero se lo va a entregar a las comunidades autónomas para que las comunidades autónomas decidan dónde van a qué proyectos, ¿no? ¿Por qué ha cambiado esto? De hecho, ya lo ha hecho. El Estado ya ha repartido entre las comunidades autónomas. Efectivamente, estamos en un modelo de inicio. Es el primer año después de 30 años, porque el sistema de IRPF que llamamos, las subvenciones vinculadas al IRPF, se regulan por primera vez en los presupuestos de 1900… Bueno, la ley es del 1987, se aplica en el 88. O sea, después de 30 años, tres décadas en la que el sistema ha funcionado. Y, de hecho, si no hubiera funcionado, no hubiera perdido tanto tiempo. En el que, como dices, el Estado era el que recaudaba y, además, distribuía. Hacía un proceso de selección por concurrencia de las entidades. Y el Estado, o concretamente el Ministerio que llevara la competencia en servicios sociales, era quien atribuía o terminaba resolviendo las subvenciones a favor de las entidades que cumplían todos los requisitos. Y esto ahora cambia. Estás diciendo que ha funcionado. Si ha funcionado, ¿por qué cambia? Bueno, a ver, esto voy a intentar explicarlo de la forma más fácil, porque jurídicamente no lo es. Somos conscientes que no es fácil explicar esto. Desde el año 92, es decir, hace 25 años, ha habido algunas comunidades, entre ellas la que con más asiduidad y, sobre todo, la que ha seguido el procedimiento jurídico en este sentido que os voy a contar, ha sido la Generalitat de Cataluña. La Generalitat siempre ha recurrido a estas convocatorias justificando que la competencia en servicios sociales o en asistencia social estaba transferida a las comunidades autónomas. Entonces, ha sido esta comunidad la que ha introducido estos recursos y que los tribunales, tanto el Tribunal Constitucional como en ocasiones el Supremo, han dictaminado últimamente, porque la última sentencia es de enero de 2017, que efectivamente la competencia en asistencia social está transferida y, por tanto, corresponde a las comunidades autónomas la gestión de estos fondos. Esa sentencia es la que cambia todo el panorama. Aunque ha funcionado muy bien durante 30 años, obliga a cambiar el reparto actual o el reparto hasta el año pasado para que ya no sea el Estado quien distribuya. ¿A partir de ahora, principalmente, van a ser las comunidades? Realmente, la sentencia no te dice cómo se tiene que resolver, pero sí da instrucciones o indicaciones al Gobierno, insta al Gobierno, a que tome una solución al respecto. Es decir, puesto que la competencia en asistencia social está transferida, le dice, Gobierno, póngase a trabajar en una nueva solución, una alternativa. En este momento, hablo de finales de enero de 2017, el tercer sector, concretamente la plataforma del tercer sector, que es la que tiene la interlocución directa con el Gobierno en estos asuntos, se pone a trabajar mano a mano y decidimos, o bueno, se plantean determinadas soluciones y al final se decide ir a un modelo que hemos llamado modelo doble o modelo mixto de gestión. ¿En qué consiste este modelo mixto? Mixto porque las dos administraciones, la autonómica y la estatal, van a repartir dinero, ¿no? Pero no en la misma cuantía. No, no en la misma cuantía. Ese modelo se reparte un 80% de la recaudación, se deriva a las comunidades autónomas y el 20% sigue siendo gestión estatal. Con el, claro, hay oyentes que me estarán, en este momento se estarán preguntando, pero entonces, da lo mismo, antes era el 100% lo que creaba problemas, ahora será el 20% lo que crea esos mismos problemas. Y a esos oyentes les tengo que decir, no, no exactamente, porque como se trataba de una competencia, ahora lo que se asegura es que todos los proyectos de asistencia social, de asistencia directa a las personas, se deriven a las comunidades y sean las comunidades las encargadas de hacer esa función. Y no se destina a una comunidad, sino que se reparte entre 17 comunidades. Exactamente no, porque País Vasco y Navarra no entran. No tienen, efectivamente. Pero entre todas las demás comunidades, sí. Son 15 comunidades y dos ciudades autónomas. Entonces, al final son 17. Si lo vemos desde el otro punto de vista, desde el de una asociación, por ejemplo, una entidad social que quería pedir una subvención anteriormente para un programa finalista, para ayudar a un grupo de personas, por ejemplo, niños en situación de pobreza, mujeres maltratadas, etc., etc., como los casos que mencionabas antes. Si yo estaba al frente de esa asociación hace un año, yo iba al Estado, le pedía una subvención y el Estado me la concedía o no me la concedía. Si yo ahora quiero una subvención para el mismo proyecto y es, por ejemplo, en distintos puntos de España, ya no me vale una sola petición de subvención. No, claro. Tengo que pedirlo en todas las comunidades autónomas donde estoy presente. ¿Y me lo pueden conceder o no? Efectivamente. O sea, que burocráticamente se complica mucho. Bueno, es una forma de verlo. A ver, lo primero y lo que hay que considerar en este caso es la tipología del proyecto que se pide. Si lo que estamos pidiendo es una asistencia directa, obviamente eso es una competencia autonómica y, por tanto, se tendrá que tramitar a través de las comunidades que corresponda. Normalmente no es así, ¿no? Las entidades sociales están registradas en registros autonómicos. Pues es allí donde tienen que pedir la solicitud. Y entonces son las comunidades, cada una en la suya, las que tienen que sacar esas bases reguladoras de la convocatoria y luego la resolución y abrir a libre concurrencia para que se puedan presentar en las mismas condiciones o en similares condiciones a las que se procedía en el caso estatal. Antes ha quedado pendiente una cosa que te decía y estaba hablando, y eso es importante, es importante subrayar, que ese 20% que va a repartir el Estado lo va a hacer en proyectos que no tienen que ver, obviamente, con asistencia directa, pero que sí consideramos desde la plataforma y de hecho, bueno, pues es público y es manifiesto que siempre hemos defendido las ventajas que suponía esa distribución a nivel estatal, porque entendemos que el territorio es igualmente heterogéneo y la necesidad y las situaciones de pobreza son diferentes en el territorio. Por esa razón pensábamos que un reparto estatal o una distribución estatal equilibra mucho más y garantiza esa parte de balance o equilibrio de solidaridad en los territorios. ¿Y es suficiente que el Estado se quede con el 20%? Porque de los 300 millones recaudados y repartidos el año pasado, ahora el Estado va a pasar a repartir exclusivamente 60 millones de euros. Menos. ¿Y el resto de ahora lo van a repartir las comunidades autónomas? Sí. Si me preguntas si es suficiente, te diré que no. ¿Por qué? No te puedo decir otra cosa. Ha sido un cambio totalmente drástico. El IRPF ha sido el sistema, quizá podríamos decir que ha sido la columna vertebral del sistema de financiación de las entidades sociales en estos últimos 30 años. A partir de ahora, el sistema cambia y esto ha supuesto un fuerte aldabonazo a las entidades de carácter estatal que venían percibiendo determinadas cantidades para el trabajo y su planificación anual. A partir de ahora, pues se reduce considerablemente, como he dicho, y no se garantiza poder llegar a soluciones o a colectivos a los que se estaba llegando anteriormente. ¿Por ejemplo? ¿Algún caso concreto podemos imaginar? Porque, claro, al ser entidades nacionales, a lo mejor la asistencia directa a determinados colectivos, como mencionabais antes, es más fácil gestionarlo directamente desde una comunidad autónoma, pero al final hay entidades estatales de ámbito nacional que tienen mucha presencia y que ahora van a recibir menos dinero y que a lo mejor incluso corre peligro la propia subsistencia en los términos actuales de esa organización, ¿o no? O eso es mucho exagerar. Eso es poner las luces largas de lo que puede ocurrir. Lo que pasa que... Pero incorrectamente o bien puestas. Porque podemos encender las luces largas y ver bien o a lo mejor ver mal, porque estamos muy lejos. Por prudencia y sobre todo, pues por... Porque en este momento, pues yo creo que lo que nos corresponde precisamente es ser prudentes. Estamos en el inicio de un modelo que no sabemos cómo se va a resolver, ¿no? Finalmente. Lo que sí creo, pero esto simplemente lo apunto, es que la modificación en el cambio de modelo de financiación supondrá al mismo tiempo cambios estructurales del sector. Por eso te decía, estás poniendo las luces largas. No sé, yo no puedo sacar ahora la bola de cristal y decir cómo va a evolucionar este sistema que ha estado totalmente afianzado y asentado durante 30 años, pero que va a haber cambios y que va a repercutir, eso es evidente. Bueno, vamos a dejar de ver los problemas, vamos a ver también las soluciones y los aspectos positivos que puede tener este cambio. Desde la plataforma del tercer sector, ¿en qué soluciones estáis pensando precisamente para que este nuevo sistema funcione o incluso para que se pueda mejorar en los próximos años y el reparto de esas ayudas y también las convocatorias se pueden hacer de una forma más ágil y sobre todo más productiva para la gente que es beneficiaria final? Como te he dicho, desde el primer momento estamos teniendo conversaciones con el Gobierno al principio para tratar de aportar una solución a este nuevo modelo y en el momento o casi en paralelo que cuando se negocia y se dice bueno, va a haber un modelo doble, mixto en el que sobre todo ya se identifica o se resuelve que el 20% de lo recaudado va a ir a entidades estatales, lo que sí pedimos a la ministra, la ministra competente en estos asuntos es la ministra de Sanidad y Servicios Sociales, doña Dolores Montserrat, lo que se le dice es que tenemos que buscar fuentes de financiación alternativas. ¿Por qué? Pues porque estamos convencidos que las entidades cumplen una función o un papel importantísimo para el interés general de esta sociedad porque lo que tratamos de construir es un sector, es sector, o sea, que no el sector, el tercer sector, valga la redundancia, es un sector con potencialidad, con capacidad y con un papelón impresionante en la sociedad, en la atención a personas a las que desgraciadamente no se llega de otra manera. Sí, que si no fuera por el tercer sector esas personas no recibirían ayuda, estarían totalmente desprovistas en muchos casos porque a lo mejor no llegan las administraciones públicas y esa labor la estación del tercer sector. El tercer sector a través de la equisolidaria garantiza la atención a más de 7 millones de personas anualmente, son muchos millones de personas y además no siempre recuerdo que la situación social no siempre ha sido la misma, no ha sido permanente. Cierto es que España siempre ha tenido un componente estructural y siempre ha tenido una bolsa, por decirlo así, permítanme que me exprese en estos términos, una bolsa de pobreza, pero también es cierto que llevamos 10 años en los que nos han castigado muchas crisis económicas, financieras, derivaciones de crisis políticas, etcétera, etcétera. Y esto ha repercutido drásticamente la sociedad. Con esto que estoy diciendo que la sociedad necesita una atención y que esa atención en parte, no toda, porque el Estado desde luego no usurpamos funciones que tiene que seguir manteniendo el Estado, nos vemos como entidades colaboradoras del Estado y claro que sí, tenemos que seguir manteniendo ese papel y ese trabajo, sobre todo, como digo, en momentos en los que lo necesitamos claramente. Y las fuentes de financiación alternativas que mencionabas antes, ¿qué tipo de fuentes serían? Pues mira, no están todavía, se ha estado hablando, la ministra tiene un compromiso directo y se ha hecho manifiesto en reuniones que hemos tenido para la búsqueda de esas soluciones de financiación alternativas. Entre ellas, pues se le ha, bueno, pues se ha planteado a lo mejor la posibilidad de subir este 0,7% del IRPF al 1%, considerando que esa subida repercuta en las entidades del tercer sector estatal, que son las que, pues han quedado más perjudicadas en este proceso, pero no solo, se están barajando nuevas, bueno, nuevas opciones. Recuerdo, y eso yo creo que es bueno mencionarlo en este momento, es que hay una ley del tercer sector muy nueva, aprobada a finales de 2015, que esa ley, lo que dice es que se tiene que crear programas, bueno, se tienen que crear de forma general medidas de fomento al tercer sector y en particular un programa de impulso que nosotros estamos esperando. Este programa de impulso se tenía que haber aprobado al año de entrada en vigor de la ley y las circunstancias han hecho que todavía no esté aprobado, ni siquiera diseñado. Entonces, bueno, pues aprovecho para pedir ya la restauración de las conversaciones en este respecto y que, para que se pueda impulsar, porque buena parte, o yo lo entiendo así, de las medidas que se puedan avanzar en financiación estarán vinculadas a ese futuro programa de impulso y en el que, bueno, pues existen o pueden existir líneas, pues a través de, no sé, la innovación, la búsqueda de innovación social, más o menos, ¿no?, de estas características. Has mencionado esa idea que está encima de la mesa, de momento solo encima de la mesa, que es ampliar, ¿no?, del 0,7% de la equis solidaria a un 1%, para que el 1% de la recaudación a través de nuestra declaración de la renta vaya para la equis solidaria y, por tanto, para las entidades sociales y otras entidades que mencionabas al principio de la entrevista. Esto significaría volver, no a la situación anterior, en cantidad de dinero, pero sí equilibrar un poquito el reparto, ¿no?, es decir, que las comunidades gestionaran, hubiera más dinero para la equis solidaria, las comunidades siguieran gestionando más de la mitad del dinero, pero para las ayudas estatales quedaría un porcentaje y una cantidad un poquito más respetable, ¿no?, con más entidad. Sí, sí, claramente sí. No se reanudaría otra vez el nivel anterior, pero a lo mejor tampoco es el objetivo en este momento, pero sí en este momento el objetivo es dejar un poco adecentado esa parte de programas que se hacían a nivel estatal y que creemos que se deberían seguir haciendo. ¿Y tenéis feedback de las posibilidades de que no ahora, evidentemente, pero si en los próximos años se pueda estudiar esa posibilidad de ampliar la equis solidaria hasta el 1%, qué apoyos políticos hay, qué posibilidades o planteamientos tiene el Gobierno o aún es pronto para ver si eso puede salir adelante o no, porque la idea hay que reconocer que es muy buena. Bueno, es pronto. Fíjate que todavía no se han terminado de resolver las convocatorias de este año, que son unas convocatorias digamos atípicas por la aceleridad con la que se han tramitado y son conversaciones que se han quedado simplemente en pura pues digo especulación porque bueno pues están planteadas pero todavía no ha tenido más recorrido. Nosotros tenemos desde la plataforma tenemos ahora la obligación pues bueno de seguir planteando esta y otras propuestas alternativas de financiación y al mismo tiempo que se lo contamos al Gobierno llevarlo también a formaciones políticas para ver cuál es un poco la sintonía y cómo ven ellos eso es el futuro planteamiento de financiación de las entidades sociales. Imagino que lo verán bien pero claro una cosa es verlo y otra cosa es aplicarlo porque al final el que tiene que tomar la decisión nunca lo ve de la misma manera que al que al final le corresponde la parte bonita decirse venga sí vamos a hacerlo al final uno lo puede defender y otro es el que lo tiene que hacer y ese es el que se tiene que pegar entre otros con el Ministro de Hacienda porque subir la equisolidaria al 1% significa quitarle un 0,3% a otras partidas del presupuesto público claro. Sí nunca los ciudadanos la equisolidaria no quita ni pone el dinero de los ciudadanos sí como dices tú bueno pues estamos en un primer momento estamos buscando y barajando variedad de ideas y lo que hay que hacer ahora es concretarlas y lo que por eso estamos pidiendo pues que se siga avanzando que se siga dando pasos porque una cosa es la idea y cuando se lo vas a contar a formaciones políticas a grupos parlamentarios pues una cosa es llevarles una idea y otra cosa es llevarles una propuesta nosotros yo creo que por urgencia por necesidad por capacidad ya tenemos que llevar propuestas y no solo ideas bueno estamos hablando con Elena Rodríguez Navarro que es la directora de la plataforma del tercer sector que agrupa todas las entidades del sector social del tercer sector y antes has mencionado la ley una ley que se aprobó justo hace dos años que además se llama así ley del tercer sector que está hecha casi expresamente para vosotros podríamos decirlo de manera llana pero sin embargo es una ley que pese a llevar dos años todavía le falta mucho desarrollo la ley se aprobó pero poco más la ley se ha quedado un poco ahí que le falta a la ley que desarrollo tiene pendiente todavía mencionabas hay un inventario un listado de organizaciones que pertenecen al tercer sector que se puede hacer sobre todo en lo que queda la legislatura porque nos quedan un par de añitos un poquito más pero todavía se pueden hacer muchas más cosas la ley del tercer sector de acción social se aprueba finalmente en octubre de 2015 como decía además junto a otra ley que también es muy importante es totalmente diferente a la ley del tercer sector pero que contribuye a la fortaleza del mismo es la ley del voluntariado en el caso de la ley del voluntariado es una readaptación de la que ya existía en el año 96 pero que han venido a coincidir ahora en el tiempo y para nosotros cuando digo para nosotros estoy hablando del tercer sector en general refuerzan jurídicamente y aportan garantías al sector que por supuesto antes no tenía por tanto nosotros somos los promotores impulsores de que estas leyes se desarrollaran y somos los que aplaudimos cuando se produce en el caso de la ley del tercer sector que es la que estamos hablando en este momento para nosotros es un paso importantísimo no existía una ley de estas características en España incluso aventuro a decir que tampoco en Europa hay nociones o se están apuntando se está avanzando en una normativa parecida en Italia pero de momento todavía no está ni aprobada entonces somos pioneros y yo creo que de buena manera esta ley lo que hace es una ley a veces cuando he tenido que ir a explicar el contenido de la ley me decían es que es una ley como corta es una ley parece un borrador de ley y yo digo no, no, no es una ley en mayúsculas es que es la primera vez que el BOES recoge el tercer sector con la potencialidad que tiene ¿por qué digo esto? efectivamente la ley es una ley corta tiene solo nueve artículos pero en la que te hace una exposición de motivos de cuál es el razonamiento del legislador para llegar a este momento y lo refuerza diciendo las entidades tienen una experiencia larga demostrada y el reconocimiento que se le da a este papel al trabajo que desarrollan también es hay que dejarlo plasmado en algún sitio es una ley que dice básicamente lo que es el tercer sector cuáles son los objetivos que tiene y cómo se podría ir desarrollando y en este nuevo desarrollo es lo que te contaba en otro momento de la entrevista que lo que dice es hay que estimular las medidas de fomento para el tercer sector y hay que crear o hay que aprobar un programa de impulso y fomento a las entidades que refuercen su papel como contribuidores pues de interés social como contribuidores de agentes de este diálogo civil etcétera etcétera de momento el único desarrollo porque sería falsaría la realidad por mi parte si dijera que no se ha desarrollado se ha desarrollado poco al final del mes de agosto de este año salió el reglamento de la comisión para el diálogo civil que era una de las tareas que ponía la ley es un tema importante aunque bueno pues parece que queda dentro de la parte administrativa pero que yo resalto pues porque recuerdo a los oyentes que existe una comisión de diálogo civil que es una mesa de negociación entre la plataforma del tercer sector y el gobierno y que es una mesa importante que se crea en 2013 con otra forma jurídica pero que ha dado muy buenos resultados y de hecho toda la problemática del sector cuando la ha habido se ha llevado a esa mesa pues para poner en común cuáles eran los requerimientos del sector y por otra parte pues dar a conocer informar al gobierno y que el gobierno también nos dijera cuál era su planteamiento por tanto haber subido la forma jurídica y sacar un real decreto de la comisión de diálogo civil es bueno y era uno de los mandatos de la ley al margen de esto pues quedan otras cosas como te decía y no me quiero repetir en el tema el programa de impulso para las entidades y la formación de un inventario que está también muy bien que se haga no quiero bueno no hace falta yo creo contar que la crisis perjudica incluso contribuye a que muchas de las entidades desaparezcan entendemos que los registros no están actualizados y que deberíamos dar deberíamos dar un impulso estadístico a cuáles son las entidades que hay exactamente en este sector de qué forma de qué tamaño donde están sin duda el conocimiento es una herramienta potentísima para el desarrollo y futuras acciones y esta lo es bueno Elena hemos llegado al final de esta entrevista y en Madrid a la vista siempre acabamos la entrevista principal del programa de una manera muy especial que es con una canción con una canción que queremos que nos regales hoy nos traes una canción de Macaco que es un cantante un compositor cantautor español muy social muy social qué canción has elegido y por qué supongo que tiene que ver precisamente con ese mensaje que tiene el siempre social y que vosotros sois la plataforma del tercer sector que sois las entidades sociales por qué Macaco y por qué esta canción bueno Macaco sobran las palabras sería Macaco sin palabras porque porque es fresco porque es dinámico porque es actual porque es divertido y yo creo que bueno la sociedad necesita eso entonces como cantante el perfil me encanta y como canción que podrían haber sido muchas he elegido la de coincidir porque creo que es una palabra muy sencilla pero que dice mucho y yo creo que estamos en momentos en los que el mensaje tiene que ser coincidir en el tercer sector queremos coincidir dentro del sector pero queremos coincidir con el gobierno queremos coincidir 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 que no es otra cosa que decir consensuar queremos hablar y no sé me parecía me parecía divertido solo espero que a los oyentes también les parezca seguro que se lo va a parecer esta canción de Macaco coincidir muchas gracias Elena Rodríguez Navarro directora de la plataforma del tercer sector gracias por venir a M21 Radio a vosotros